Hola que tal amigos, soy tu compa Cristian Ibarra, el grupo de los de Sonora, hoy estoy en mi tierra, estoy en Sonora y gracias a Dios me toca estar en San Carlos Nuevo Guaymas, y tengo una información pequeña, pero muy importante para todos los sonorenses, aquí a mi espalda tengo el cerro Tetacaui, así lo conocemos todos los sonorenses y gran parte de México, este cerro es conocido como Tetacaui, de los cerros que nos regala el atardeceres, los más hermosos a nivel mundial, según National Geographic, los atardeceres más hermosos están aquí en Sonora, están en San Carlos Nuevo Guaymas, con ese cerro de fondo que todos lo conocemos como Tetacaui, y muchos pensamos que significa Tetacaui, y el nombre real de este cerro se llama Tacale, que para los indios yaquis significaba cerro partido, o cerro bifurcado, para ellos en su historia era como si fuera la lengua de una serpiente, y su mitología en su historia de la etnia yaquis era como si fuera la lengua de una serpiente, ellos lo llamaban Tacale, cerro que significa cerro partido, entonces el Tetacaui fue por allá en el siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo conocieron ya como el Tetacaui, pero un médico del puerto de Guaymas decidió poner un negocio cerca de ahí, y lo llamó Tetacaui, y él lo escribió como Teta, T-A, T-E-T-T-A, y Kaui con K-A-U-I, pero en realidad no significa Tetacaui, o sea, no es una palabra yaki, porque así no va escrita, el Tetacaui en dialecto yaki, se escribe Teta, y la Kaui con C-A-U-I, entonces el Tetacaui lo conocemos todos como Tetacaui, pero en realidad su nombre en dialecto yaki sería Tetacaui, pero escrito con C-A, y más bien el nombre real es Tacale, Tacale significa cerro partido, es el nombre real del Tetacaui que todos conocemos, saludos, Christian Ibarra, el grupo de Sonora, conocemos Sonora, ánimo.